Bueno, ahora sí tenemos en la línea telefónica a Carlos María Flores Ribeira, él es el director del Instituto Cultural de León. Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, Arnoldo, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por aceptarnos la llamada. Hoy fue rápido, así que no te hicimos venir hasta acá. No, 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 yo encantado de ir las veces que me invites. Platícanos del próximo Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León, ¿cómo viene, qué se concretó finalmente, qué expectativas hay? Pues bien, Arnoldo, mira, sin duda, sin temor a equivocarme, creo que vamos a tener uno de los festivales de arte contemporáneo más importantes en la historia. Tú bien recordarás aquellos primeros festivales en los que vimos grandes eventos. Yo estoy totalmente seguro que este festival trae al menos tres o cuatro grandes luminarias que están de ese nivel. ¿Cómo quiénes? Platícanos. Mira, por ejemplo, tenemos a Emika, una chava que hace música electrónica con algo de rock y unas visuales muy interesantes que tienen además mucho que ver con... ¿DJ o instrumentista? ¿Perdón? ¿Ella es disc jockey o instrumentista? Pues es híbrido, como lo hacen hoy en día. Las cuestiones tiene cosas con pistas, con sonido, con luz, con instrumentos, con voz. Es bastante interesante. También está Jasmine Gufond, que ella es la fundadora de un grupo que se llamó Jasmine Maschina. Ella también es una persona, un profesional de la música, también en ese tenor de música medio rock electrónico con visuales. Está también Marceli Antunes, que tiene que ver con todo este rollo del teatro y muy apegado al tema de la singularidad, que es uno de los temas que aborda el festival. Y está Nedry, que es un grupo también de música, también con este rollo de rock electrónico. Bastante, bastante interesante y muy apegados. ¿Se decanta más por lo musical o también tienes artes escénicas, Carlos? No, también tenemos lo de Marceli Antunes, que está sensacional. Y bueno, pues hemos apostado también. Hay eventos, por ejemplo, que vamos a tener desde Polígonos de Desarrollo, que tienen que ver mucho con la interacción del público, con una especie como de, ¿cómo le podríamos llamar? Como de performance. Esto lo llevan a las colonias. Sí, vamos a ir a las colonias, como lo habíamos anticipado desde el principio. Es un evento que traemos con Iker Vicente. Él trae unas, son, pues unas especies como de, como de lobos y hacen una coordinación ahí como de manadas, con unos, este, unos grandes muñecos que están bastante bien diseñados, bastante... ¿Se presenta al aire libre? Es al aire libre, va a haber un, ahí lo vamos a llevar a Polígonos, va a estar también en la zona del centro histórico, en la plaza principal y fundadores. Entonces, pues tenemos un evento muy, muy completo. Si me permites, quisiera invitar a todo tu auditorio que chequen la programación completa en www.fiakmx.com. Ahí están todos los detalles de programación y, bueno, pues estamos súper contentos con lo que hemos estado logrando. Las fechas, Carlos, ¿qué días son los que va a comprender? El 24 de noviembre al 4 de diciembre. ¿Del 24 de noviembre al 4 de diciembre? Del 24 de noviembre, o sea, ya estamos... Se te empalma un poco con la Feria del Libro de Guadalajara, ¿verdad? Por ahí hay algunos, algunas que tocan, pero bueno, hay público para todos. Claro, no, y León ya es una ciudad importante y grande. Y sobre todo, que regrese el FIAC y que regrese de esta manera nos tiene muy, muy contentos. ¿Cuántos años que no tenemos FIAC? ¿Un par de años o más? ¿Perdón? ¿Cuándo fue el último FIAC que tuvimos? Fue 2013, me parece, creo que fue el último, 2013, que fue el de Retrofuturo. O sea, hace tres años ya. Sí, hoy se cumplirían ya ese tiempo sin... Oye, ¿no se logró el objetivo de recaudar fondos a través de esta iniciativa de micromecenazgo, como la llamaste tú en Fondeadora? Mira, lo que... ¿Cómo lo viste? La campaña que emprendimos se llamaba Revive FIAC. Una de las plataformas era Fondeadora. Pudimos recaudar a través de Revive FIAC más de 600 mil pesos en efectivo y... ¿De donadores privados? ...aportaciones. ¿Esto de donadores privados o también sector público? Esto es sector... sector... privado nada más. Y además de que la campaña Revive FIAC pudo conseguir esto, se establecieron lazos muy importantes que tenían nada más como una especie de relación medio diplomática, llámese Fórum Cultural. Fórum Cultural se metió de lleno al FIAC. Ellos están apoyando al festival en la parte académica con todo lo que implica llevar el simposium de glitch y singularidad. Se va a llevar a cabo en sus espacios. Ellos están absorbiendo lo que implica todo esto. Entonces... ¿Estos 600 mil pesos son en especie y en efectivo? ¿Perdón? ¿Los 600 mil pesos de los que hablas son parte en especie y parte en líquido? No, los 600 mil pesos son en efectivo lo que se consigue. Ah, muy bien. Aparte son este otro tipo de apoyos. Hay otras fracciones en pautas de medios y otras cosas en especie. Pero los 600 mil que se consiguieron fueron en efectivo. Y se hizo gracias a la campaña de Revive FIAC. Si no hubiéramos hecho Revive FIAC, que una de las cuestiones era fondeadora, que lo que se realizó para inscribir el proyecto en fondeadora fue lo que se utilizó para poder potenciar el Revive FIAC y que pudiéramos llegar a otras instancias gubernamentales y privadas fue fundamental. Entonces, estamos hablando ya con lo que se consiguió con el FOM, lo que se consiguió con la iniciativa privada, lo que se consiguió en especie. Pues sí, estamos cerca. No hemos contabilizado todavía... ¿No les caíste a los diputados? Sí, pero ya era demasiado tarde. Estamos trabajando... Hay que preparar el que viene. Para el que viene, sí. Ahora con los recortes presupuestales está tremendo, pero, digo, nunca ha habido dinero y siempre esa podrá ser la excusa, pero nosotros estamos trabajando para ver cómo sí hacemos las cosas. Muy bien. ¿El alcalde está contento con esta iniciativa? Sí, él ve con muy buena cara que podamos tener la participación ciudadana y de la iniciativa privada. Habían pasado muchos años, muchos, muchos años antes de que la iniciativa privada se involucrara. Y esto se debe a dos cosas fundamentales, a la labor de la campaña Revive FIAC y a la labor que hizo el Consejo. El Consejo ahora estamos estableciendo por los proyectos de mayor peso o más emblemáticos, comisiones. Entonces, en este caso, la comisión del Festival Internacional Contemporáneo, que estuvo integrado por consejeros y por miembros del instituto, hicieron una labor muy, muy importante para poder llegar a esto. Y, bueno, pues obviamente la gente que estuvo a cargo de poder amalgamar esta campaña, que reunió iniciativa privada desde los propios artistas que se involucraron desde el inicio para revivir el FIAC como Tunal, que es un artista de los más reconocidos que tenemos en la región. Eso, pues fue un aval importante, sin duda. Muy bien, Carlos. Bueno, pues haremos la valoración. Yo te invito a que, ya que esté más cerca, vengas y nos platiques más de algunos eventos. Hay que insistir a la gente para que vaya. Siempre es un gusto estar por allá contigo, mi estimado Arnoldo, y con todo gusto vamos a platicarles de la programación y de las recomendaciones y de los imperdibles del festival. Ya me adelanto por lo menos cuatro, pero hay otras muchas cosas que vamos a tener. Va a haber cuestiones al aire libre, va a haber... ¿Los polígonos de pobreza no reciben una atención solo marginal para decir que estás ahí? ¿Hay una presencia seria, importante de eventos? Sí, mira, esto que te mencionaba de Iker Vicente es un evento de lo más representativo. Es un performance bastante importante, de muy buena calidad y además muy lúdico. Cuando estamos hablando de arte contemporáneo, luego el término y los lenguajes que explora el arte contemporáneo pueden ser muy sectarios. Entonces, decidimos que para ir a estos puntos tendríamos que tener presentaciones que fueran lo más lúdicas posibles. Más abiertas, más accesibles. Que pudieran apreciarlos y que pudieran tener un evento de calidad hasta allá y que pudieran ser disfrutados por los espectadores. Y tiene que ver mucho con interacción con el público. Entonces, creemos que es un acierto llevar este evento para los polígonos. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Seguimos pendientes entonces. La página es www.fiakmx.com Fiakmx, Festival Internacional de Ote Contemporáneo, MX.com. Correcto. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta pronto, bye. El director del Instituto Cultural de León. No funcionó lo del micromecenazgo, pero funcionaron otras iniciativas. Dice que reunió 600 mil pesos y apoyos en especial importantes. Que haya evento, que no se abandone. Tres años León sin festival de arte. Y además con esta característica de serlo contemporáneo y para hacerlo diferente a otros eventos, como el Cervantino, que es tan cercano al Fiak. Desde luego, el Cervantino incluye de todo. Pero bueno, vamos a una pausa.